¿Qué es el vicepresidente? Finalmente el pueblo ya se dio cuenta. Ahora el tema de la reelección, si se quejan, está en la constitución que aprobó el pueblo ecuatoriano con más del 80% y por lo tanto creo que el pueblo ecuatoriano será la que vea en las urnas la reelección o no reelección del compañero presidente Rafael Correa. Nosotros como sociedad patriótica hemos venido pidiendo que se retire la función y que pida esta licencia. Mi voto señor presidente yo creo que tiene que ser a favor. Creo que la licencia es algo constitucional, de manera que yo sí le voy a dar el voto, por primera vez le voy a dar el voto al presidente, ojalá no por un mes sino para cuatro años. Y creo que ese es el pedido de la mayoría de los ecuatorianos que exigimos del presidente de la república, que durante este mes al menos no solamente tenga acceso a la licencia, sino vamos a tener tranquilidad, vamos a tener paz, sobre todo porque se van a suspender las sabatinas. Sobre todo porque la persona a la que están encargando es mucho más señor que el que dirige al país. Coincido con los que sostienen que es una solicitud ética, que es una solicitud moral, que es un avance que está dentro de lo que es este cauce democrático. No coincido y no comparto las expresiones de la asambleísta Tibán en cuanto a que hay hipocresía o hay una prostitución en la forma de utilizar recursos públicos. Creo que es todo lo contrario. Estamos viviendo una época donde un mandatario que tiene mucho que decirle al pueblo ecuatoriano solicita una licencia para hacer una campaña en torno a lo que señala la ley orgánica de la función legislativa. Que la mayoría absoluta exista en esta asamblea para que el compañero presidente de la república tenga esa libertad de ponerse la camiseta de la lista 35 y apoyar a sus candidatos. Uno de los peligros de la reelección y no solamente para el ámbito presidencial es la utilización y los bienes del que les pertenece a todos los ecuatorianos. Solo quiero citar algunos. El gobierno de la revolución ciudadana de Rafael Correa cuenta con los siguientes medios. Se han dicho que son públicos, pero son medios que están siendo controlados en este caso por el gobierno nacional. Es Ecuador TV, Diario El Telegra, El Ciudadano, El Pepe, Agencia Nacional de Noticias del Ecuador y Sudamérica Andes, Radio Pública, medios incautados como TC Televisión, Gama TV, Cable Noticias y la radio Carrusel, Super K, Multicoma, América Visión.